Somos dos, ¿para qué queremos más? Tensamos antes de matarnos. Íbamos hacia el cielo y al compás, sabe Dios que pudo soltarnos, pudo soltarnos. Ardió el pelchón donde tú y yo mojamos nuestros flacos huesos secos irritando. Y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como hoy. Y es de solo una aproximación. Solo una aproximación. Quierenos al destino, quierenos, rezamos antes de acostarnos. Júntanos al camino, júntanos otra vez. Mientras me han matado la aproximación. Ardió el pelchón donde tú y yo mojamos nuestros flacos huesos secos irritando. Un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como hoy. Mientras me han matado el pelchón donde tú y yo mojamos nuestros flacos huesos secos irritando. Y la muerte en todo el mundo, de tan ofensibilidad, algo tan dulce de amor. Y esta será una aproximación, será una aproximación, será una aproximación. Y esta será una aproximación, será una aproximación, será una aproximación. Y esta será una aproximación, será una aproximación, será una aproximación. Y esta será una aproximación, será una aproximación, será una aproximación. Oh, oh, oh Oh, oh, oh